Desconozco quiénes somos, no sé si es verdad Las palabras me atraviesan, no sé si confiar Juegos que no serán más de lo que son, se irán a jugar Sente el barco, yendo a casa, aún puedes llegar Alza tu fe, debes elegir, lo has hecho yo Caigo lento, me conoces, no volveré atrás Y me hiere, me deshace, en la oscuridad Ya has sufrido de más, reñido en tu ser, hoy debes ganar Sente el barco, yendo a casa, aún puedes llegar Alza tu fe, debes elegir, lo has hecho yo Se hunde el barco, yendo a casa, aún puedes llegar Caigo lento, canta tu canción, hasta el final Desconozco quiénes somos, no sé si es verdad 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 De nada